Los verdaderos departamentos se hicieron hasta el año 70. Para todo es utilería, papel maché. Mire. Vengo con el aviso. ¿Usted quién es? Soy del tercero A. No, no, no puede ser porque el tercero A justamente es de la señora Susana. Bueno, pero yo vivo con la señora Susana. ¿Pero usted qué? ¿Es un amigo? Por favor, por favor, que consten actas. Este caballero es mi hermano. Acompáñeme a ver unos departamentos. Son por acá nomás. No, no puedo. Ya te dije que tengo que ver a Neneca. Ay, me parece que puedo contar con vos. Pero está sola. Mamá, Neneca. Mamá. Qué raro que no llega nadie. ¿Les diste bien la dirección? Solo les dije que mamá murió. ¿Y cómo querés que lleguen por intuición? Este velorio es un fracaso. ¿Vas a vender la casa de mamá? Mirá, en esta familia los vi y los hice siempre yo. No me empujes. Eso es impresentable. Mirá, todo eso colgado. No sabés llevar ni un traje. No salgo más con vos. No sé cómo haces para soportarlo. Es mi hermana. No la puedo abandonar. Con tu jubilación en Buenos Aires que vas a ser casi un indigente. En cambio, en Villa Laura vas a pasar tus últimos años en un lugar de ensueño. Acá venimos a hacer teatro. Le arrancó de sus vestidos los alfileres de oro con que ella se adornaba. Los alzó. ¿Un teatro? ¿Un teatro? ¿Un teatro en Villa Laura? ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué me estás ocultando ahora? Sí, ¿por qué te metés en todo? Hacés tu vida. ¡Ya no me importa de vos! ¡No te quiero más! ¡No te necesito! ¡Andate, Maricón! ¿Vos te querés de Marcos? Somos hermanos muy queridos. No veo la hora de llegar a casa porque me estoy cagando. ¡No!